No creo que quieras heredar toda tu fortuna al hijo de una maldita provinciana. Tú conoces a esas mujeres mejor que yo. Esta noche en La Vida Amarga. Bien, dile que sus padres no pueden permitirles que vivan juntos antes del matrimonio. Mata a ese sujeto. ¿Le disparo? Solo tienes que matarlo. La Vida Amarga, de lunes a viernes, a las 10 de la noche, por Antena 7.